Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más aquí en Revela tu Magia. El día de hoy tengo un tema muy muy especial para mí porque déjenme chismearles que la verdad es que yo nunca pensé que me iba a gustar y apasionar tanto pues esta temática relacionada con los cuarzos, las piedras, los cristales. Esto es como muy nuevo para mí pero también ya estoy abierto casi casi a cualquier cosa y sé que cuando uno toma pues esta apertura justamente empiezan a suceder cosas mágicas y nuestra invitada de hoy también llegó de manera pues un tanto mágica porque gracias al algoritmo este de que Dios los hace y ellos se juntan me di cuenta que una persona a quien yo seguí en las redes y que la verdad es que me encanta el tipo de contenidos que publica pero no tienen absolutamente nada que ver con esta cuestión de los cristales y los cuarzos. Seguía a esta persona y de pronto me aparecían por ahí sugerencias no también. La cuestión está en que de pronto me meto a chismear sus envivos y me doy cuenta de verdad que tiene unas piezas impresionantemente hermosas. Unos cuarzos que creo se distinguen como por su calidad, por el tipo de piezas que no ve uno frecuentemente y entonces bueno pues me empecé a hacer también un poco ácido en sus envivos estar presentes y junto con esto me di cuenta que pues esta persona nuestra invitada el día de hoy vaya que le sabía, hacía comentarios muy a la ligera por ahí pero se veía que no solamente le gusta sino también le sabe poco a poco y ahora platicando con ella antes de entrar aquí con ustedes pues me doy cuenta de que ella es terapeuta holística llamémosle así es decir hace healing con cuarzos también canaliza en fin se las voy a presentar a ustedes para que ya platiquemos con nuestra invitada el día de hoy que es Ana Graciela Alarcón cómo estás Ana bienvenida es un placer tenerte por aquí conocerte también pues muchas gracias y gracias por por invitarme y por permitirme estar aquí es un es un espacio bien padre sobre todo porque pues le da voz no a todo esto que pues ahorita está como haciendo mucha hervidera y me parece que bueno pues sí como me platicabas en algunas ocasiones es chistoso como todo te va llevando a no y entonces me parece como pues súper interesante que te lleve a ti en particular abrir estos espacios con la experiencia que tienes y por otro lado te vas encontrando a todos estos personajes no está súper padre entonces pues muchas gracias y si tengo algo que aportar pues con muchísimo gusto claro que sí si alguien le resuena lo que sea que preguntes y que salga pues excelente muchas gracias por estar acá Ana y seguro que van a salir cosas muy importantes y apasionantes porque también la verdad es que conozco mucha gente que anda en esto y que siente lo mismo no tienes como como no sé si decir que empiezas hasta encontrarles o a sentirles algún tipo de emoción a estas llamémosle expresiones no este lo platicamos también un poco antes que la ley del uno maneja estos estados de conciencia diferentes y que bueno justamente los elementos y las rocas los cuarzos serían el estado más primitivo el primer estado de conciencia pero bueno antes de entrar en materia a mí me gustaría que nos platicaras un poco a nivel personal si te parece bien cómo es que Ana se empieza a acercar a todas estas cuestiones si tú naciste y llegaste a un entorno familiar a donde esto era muy común o al contrario eras la oveja negra o el bicho raro cómo es que te empiezas a acercar a estas temáticas Ana cuéntanos hijo 100% el bicho raro no este desde muy chica muy intuitiva muy perceptiva sobre todo como emocionalmente era muy yo muy empática es como mi principal digamos que regalo o dulce ¿no? o sea tengo esa capacidad de sentir mucho lo que sucede a mi alrededor y el estado de las personas entonces pues complicado complicado en mis papás pues complicados ¿no? una niña con muchas visiones y viendo cosas y soñando con cosas y hasta cierto punto en algún punto mis papás preocupados ¿no? adolescencia complicada no en el plan de que yo fuera como demasiado pachanguera sino al contrario ¿no? muy metida como en mis cosas pero sin entender realmente qué era lo que yo entendía ¿no? y pasé por psiquiatras y por psicólogos y mi mamá muy preocupada con ¿no? ¿qué sucedió? pues evidentemente nadie daba con nada y nada pues ¿qué te diré? como de los 18 a los 29 tuve como o sea después de ser una niña con una imaginación así volada y soñando unas cosas pero loquísimas como de los 18 a los 29 tuve como un periodo ya como de como de entrar mucho como en la parte como material incluso ¿no? o sea como esta parte densa que de repente como humanos solemos pasar antes de evolucionarlo y poderlo ¿no? como de alguna forma trascender y me da anorexia ¿no? fuerte y tengo ese desorden alimenticio durante un buen tramo de mi vida y de ahí me desencadena otro problema igual de salud que es la edad y esa autonomía y a los 25 años me encuentro como pues como una viejita de 65 o de 70 ¿no? que no se puede levantar que tiene taquicardias que ¿no? y con una serie de problemas como pues ahí empezamos y dije bueno pues ¿qué hago? y entonces mi doctor me decía oye yoga ¿no? este la yoga es súper buena porque los vasos sanguíneos y me gustaba mucho el deporte pero pues la yoga la verdad es que me causaba un poco de incluso hasta aburrimiento de pronto ¿no? ok entonces yo buscaba ahí un maestro y no y no y no el primer acercamiento que tuve con un cuarzo fue en un gimnasio muy random y una maestra pues que se veía que traía pues su onda tocó un cuenco de cuarzo al final de la clase y me acuerdo que fue como quiero salir corriendo pero ¿qué es esto? pero ¿qué sucede? y entonces ahí fue como mi primera introducción o sea ¿te sentiste mal? me sentí mal, muy mal, me dio como un incluso como ataque de ansiedad como si hubieran retombado y como movido algo dentro, se siente algo muy extraño aparte como del corazón es como si sintieras como mucha ansiedad y cuando incluso estoy dando terapias y hoy eso a veces explico a mis pacientes que es normal ¿no? ese fue mi primer acercamiento con un cuarzo y desde pequeña sí tenía mis bolsitas de cuarzo incluso ahí tengo una y me llamaban mucho la atención mi papá era gran adicto a la joyería, le encantaba pararse en las vitrinas, ver brillantes, diamantes, rubis y me enseñaba mucho ¿no? este es un rubi natural y está facetado y así lo distingues y por ahí también empezó como el viaje cristalino y en mi búsqueda por mi salud personal comienzo a tomar yoga con una maestra maravillosa y me hago como a la disciplina de ir todos los martes y los jueves a mi clase de yoga continuamente ¿no? despierta en mí muchas cosas y decido convertirme en maestra de yoga ¿no? y me certifico, yo soy maestra de yoga y doy clases de yoga y cuando finalmente logro como entrar ya en estos como ya estados de meditación profundos ya estando en clase y con unos maestros y con otros maestros y ¿no? o sea como en toda esta, con toda esta búsqueda de buscar como solucionar mi problema de salud pues viene esto que se llama la energía kundalini o el despertar kundalini que todo el mundo buscamos ¿no? que es... la explosión completa justo, se despega todo y bonito por un lado, pero sí se cae en mi realidad ¿no? se cae, o sea todo lo que yo sabía, entendía y entendía como lo que era dejó de ser, de un día para otro y se derrumbó, derrumbado terrible sin regreso ajá, o sea que todo el mundo dice no bueno es que la energía kundalini está bien padre sí, sí, pero bueno esperan como esas cosas ¿no? y pues nada, viene una separación amorosa, durísima y yo es que no daba pie con bola mi hija tenía 11 meses, este, yo sola ¿no? así, no creciendo, bueno es que está pobre y pues no sé, me fui al centro ¿no? y me compré unos amatistas y me compré así como un buen de cuarzos y ya ¿no? y entonces yo los ponía por toda mi casa y entonces yo decía no pues por aquí ¿no? y todo lo que me decían que hiciera yo hacía porque pues yo me sentía tan mal y me sentía como tan, pues de la fregada que yo decía tengo que hacer lo que me sea que me diga y bueno ya de ahí empiezan a venir pero miles de cosas y entonces mi casa se convierte como pues no sé como en un powerhouse ¿te cuento? y empiezan a suceder cosas padrísimas y empieza y todo empieza como a darle la vuelta y a cambiar y a no y a hacer como pues como un boom y empiezo a dar clases y entonces me doy cuenta que si pongo los cristales cerca de mí cuando estoy haciendo yoga sucede algo y si los pongo dependiendo del color en los puntos que trabajo y si hago ciertas posturas en los cuarzos pues como que amplifican y entonces voy como descubriendo todo eso y ya en mi certificación mientras yo estudiaba pues siempre traía yo mis piedritas para acá y para allá y entonces pues mis amigas y demás me decían oye este quiero una amatista ¿dónde la consigues? o véndeme tú una y yo decía pues tengo creo que hay un par ¿no? ¿quieres una? te la vendo así comienza así comienza y ya después pues dije pues me voy a subir a insta y entonces ya después pues todo lo que después ¿no? esa es la historia yo primero fui a estudiar para chef no me gustó soy chef, soy hotelera este no encontré yo como ¿no? era como no pues no este después estudié di clases de inglés muchos años soy traductora y finalmente después estudié fotografía y finalmente pues encontré más esta parte que es creo que por ahí va ¿no? siento que ahí va mi camino primero que nada gracias por compartir esto porque a final de cuentas son cosas muy personales son cosas que suelen ser parece una característica en donde todos estamos de acuerdo suelen ser dolorosas suelen costar mucho esfuerzo tiempo incluso para que podamos salir de ahí y empezar a ver las cosas desde otra perspectiva normalmente también es común que sean siempre para bien te agradezco el que lo compartas justamente porque puede haber personas que están viendo este video y que están en esa etapa y entonces ir entendiendo y estas experiencias tanto la tuya como de otros invitados pues son lugares de donde se puede uno agarrar y ayudarse ¿no? me gustaría preguntarte ahora que mencionabas ya que estabas tú trabajando que empezaste a meter cuarzos a tu casa y que empezaste a trabajar con ellos ¿esto fue de manera intuitiva? ¿o es que ya junto con esto ibas leyendo te iban diciendo qué hacer? eso me interesa la verdad es que fue muy intuitivo pero sí me sucedieron cosas como o sea si era como pero es que la verdad es que en ese momento no me era claro ahora tengo ya como después de unos años y no entiendo que que sí los mensajes son como muy dirigidos al principio siento que lo que hacemos y que es lo que me parece maravilloso de los cuarzos y que siempre como quiero hacer hincapié con todas las personas que se acercan a mí y me preguntan oye ¿cómo podré usar este y este y este? sí es como muy como lo que te sale y muchas veces es que si no tenemos igual y la conciencia de que nos están hablando de por allá o de por acá sí es como bueno entender ese entendimiento que si viene de mí es ahí ¿no? entonces de un principio pues no yo no lo entendía como que era como que alguien me estuviera diciendo pero ahora entiendo que sí fue meramente intuitivo sí empecé como a leer y a como tratar de entender para qué era cada piedra este cuál me podía ayudar yo en ese momento estaba como muy centrada en tratar de abrir mi tercer ojo y como mi intuición y creo que todos comenzamos por ahí y ahorita creo que va al revés y ahorita te voy a platicar un poco y hablando de la ley del uno y lo que estábamos viendo en la semana ¿cómo es que lo veo ahora? ok era como sí leer y sí demás pero ya después se ha ido como transformando ok pues me vas a dejar picado no sé si quieras de una vez que entremos por ahí ¿te parece? me parece súper bien a ver dale entonces cuéntame no me dejes así con la curiosidad que casi no suelo ser curioso pues es que estamos hablando de cristales y los cristales son conciencias terrestres es súper padre como quiero como articularlo muy bien es súper padre todos estos mensajes que vienen de fuera ¿no? y de estos seres interdimensionales y de todo esto ¿no? que está como fuera y es maravilloso y es muy mágico y es muy bonito y es como emocionante ¿no? porque es como güey ¿viste lo que yo vi? ¿no? y es como bien bonito pero encuentro que sí tenemos que ser muy conscientes de que estamos en un plano terrestre ¿no? que si yo tengo todas estas herramientas por acá y todas estas voces por acá y todo este conocimiento y no lo bajo ¿no? no es necesario esencialmente útil en mi existencia terrestre o tridimensional no hay que olvidar que estamos en un plano terrestre con cosas físicas y con personas físicas y con sentimientos físicos y con dolencias y muchas veces estas emociones ¿no? como muy físicas que es difícil empatar ¿no? y tener como toda esta información de fuera si de repente no logro como bajarla y centrarla y arraigarla de repente puede volverme hasta un poco volado del ego en ocasiones que es lo que sucede en ocasiones con muchos sanadores o chamanes ¿o no? sí, sí, sí de años de años y años y años de civilizaciones probablemente de conciencias de elementos minerales materiales y cosas que me ayudan a entonces bajar y tener toda esa confianza y todo ese conocimiento en un plano en el que yo pueda utilizarlo yo creo que lo has expuesto de una manera fenomenal a mí me queda muy claro y estoy totalmente de acuerdo contigo creo que aquí lo comentaba igual con nuestros invitados del miércoles que de pronto uno tiene de entrar en el mundo espiritual llamémosle así de pronto uno como que se engolosina y anda mucho en este plano de arriba ¿no? los ángeles los seres estelares y es yo lo entiendo se me figura incluso que es hasta normal yo le llamaba la pirotecnia en muchas ocasiones por eso porque es algo que no es cotidiano y de donde te puedes distraer llamémosle así y te te saca de tu realidad que es lo que a lo que te refieres ¿no? te lleva a este plano sutil a este mundo gaseoso pero no te aterriza luego ya después a lo mejor también como parte del proceso quizás es esto ¿no? el que te des cuenta que está padrísimo eso que también recibes son herramientas también recibes guía también recibes acompañamiento muy importante pero luego también volteas a ver en donde estás y tienes que de alguna manera regresar entonces me encantó la manera en la que lo expusiste creo que está súper claro y muy bien pues entonces Ana ahora sí que mira pasemos a la cuestión de los cuarzos y este y las piedras de entrada fíjate todo es cuarzo ¿cuál es la diferencia entre cuarzos y cristales o piedras o a ver empecemos por ahí los cuarzos son todos aquellos que tienen una capacidad o sea como para ponerlo en palabras así sencillas fáciles que todo el mundo pueda entender la verdad yo no tengo conocimiento de geología ni de nada de eso pero te puedo explicar como de forma sencilla que los cuarzos son aquellos que son transparentes que parecen vidrios que parecen cristales ¿no? o sea un cuarzo blanco la matista el cuarzo rosa y después hay otros tipos los jerquimers por ejemplo que son también tipo de diamantes los diamantes son cristales también nada más que evidentemente son mucho más caros los rubíes las esmeraldas todos son cristales piedras preciosas claro les damos humanamente un nombre por según su valor y su dificultad para extraerlos y demás les damos ciertas características y valores distintos pero todas ellas también comprenden como esta cristalinidad por así decirlo todo aquello que es transparente a la vista es un cristal es un cuarzo y después vienen las piedras que son como los jaspes todas estas que son como mucho más densas ¿no? sí, claro por ejemplo esto ¿no? esto es más un tipo cuarzo que es un cristal es más claro algo así podría ser como un cristal ¿no? es un cuarzo es transparente y luego tengo los jaspes que son estos como materiales ahorita no tengo uno bueno, sí tengo uno por aquí que podrían parecer como más piedritas al tacto incluso una piedrita del río tienen como la característica de tener estos colores como muy terrosos como ¿no? este tipo de minerales ¿no? podría tener que ver perdón Ana ¿podría tener que ver la cuestión también de la luz? es decir digamos una piedra no dejaría pasar la luz claro exactamente los cuarzos los cristales reflejan la luz o la dejan pasar puedes ver a través de ellos ¿no? y los que son jaspes o piedras pues son mucho más densos por así decirlo tienen como esta característica de ser más densos de verse más como una piedra ok perfecto pues me parece que está también bastante claro y entendible comprensible sobre todo también para la gente que esté apenas acercándose a estas cuestiones que sientan esta curiosidad llamado etcétera todo esto pareciera ser que se está poniendo de moda pero no quisiera decirlo como tal porque yo creo que cuando uno observa más detenidamente se da cuenta que realmente lo que está sucediendo es que estamos como dicen por ahí subiendo de vibración subiendo el nivel de conciencia a nivel planetario por supuesto también somos parte parte de esta conciencia planetaria y también nosotros estamos en eso y por eso hay mucha gente que incluso ahora también retomando un poco lo que comentaba Ana de cuando empezó a adentrarse en el mundo de la yoga hay mucha gente que se acerca a preguntar cómo se medita que siente ganas de ir a tener unas prácticas de yoga etcétera todo esto está pasando pero no es nada más de moda se va a poner más de moda por esta elevación de la conciencia entonces regresando al mundo de los cuarzos ahora también me gustaría que platicaras por ejemplo en torno a las formas los cortes porque sabemos que hay torres he escuchado que tú las llamas generadores en fin cuéntanos de las formas por favor Ana pues mira hay cuarzos en bruto esa es su forma más común un cuarzo bruto puede ser como algo así no tiene ningún tallado no tiene ningún nada se conserva su estado natural como está esos son los que utilizan mucho los sanadores las personas que hacen sanación y demás porque en teoría están mucho más a flor y pueden hacer como contacto mejor con las personas hay tallados libres que son simplemente el cuarzo y entonces los artesanos van buscando ciertas facetas que les sean como más bonitas al cuarzo donde se vea más atractivo donde se vea como mejor y lo respetan bastante en su forma otra forma son las torres los generadores ¿no? una torre un generador puede ser como algo así esto es una torre ¿no? un generador cualquier cuarzo que tenga esta forma es un generador o una torre y esto lo que hacen es generar la energía y convierte la energía es como si fuera esto era lo que utilizaban en Lemuria por ejemplo para generar la energía eran cuarzos gigantescos tenían más o menos esta forma y de ahí sacaban ellos todo este tipo de o sea toda su fuente de energía provenía de la memoria cristalina como dato curioso esto sería una punta a un generador estas son buenísimas para ampliar la energía del cristal por ejemplo si tienes un consultorio si tienes un lugar de trabajo si tienes la sala de tu casa y quieres como armonizar la energía de forma como muy puntual las torres o las puntas son ideales igual si estás haciendo una sanación y quieres utilizar una torre y llevar la energía de forma puntual a tu paciente la torre es maravillosa hay esferas las esferas lo que hacen es como llevar la energía de forma como mucho más suave hacia todo el entorno estas se recomiendan por ejemplo para las habitaciones para cuartos de niños son súper suaves emiten las ondas de forma como muy suavecita muy calma sin disipar demasiado la energía no no me permiten como tener un buen sueño son como muy suaves las esferas son muy bonitas los corazones que también se utilizan mucho y no solamente por el sistema estético por lo que representan como en simbología sino porque los vértices de un corazón de cristal ayudan las partes redondeadas ayudan a tener como cierta suavidad pero el vórtice de la parte de abajo también ayuda a emitir energía de forma súper pausada y esos corazones si los estás utilizando como en sanación y demás son excelentes para ponerlos en la zona del pecho hay dobles puntas las dobles puntas por un lado meten energía por otro lado las sacan y son súper útiles para hacer sanaciones también súper útiles para ponerlas como por todos lados en tu casa ayudan mucho como a neutralizar la energía negativa la positiva como sacar lo que no y meter lo que sí esas yo las recomiendo mucho y las uso como mucho en mis plantas las pongo en las macetas son súper útiles ponerlas en las esquinas y donde vayas como sintiendo que a lo mejor la energía no es como lo más óptimo y lo mejor o si de repente sientes que el cuarto está un poco apagado puedes poner una doble punta y funciona muy bien hay los cuarzos celestiales que son estas formaciones muy bonitas de cuarzos que crecen sobre los cuarzos y se hacen como unos triángulos hacia arriba muy lindos los celestiales son cuarzos maestros que ayudan a traer como los sueños más profundos subconsciente de mi ser superior y bajarlos a la realidad a la 3D hay drusas las drusas esas son muy bonitas porque disipan como la energía hacia todos los puntos son súper bonitas esas ayudan mucho a repeler la energía negativa y depende de cada cuarzo y de cada material bueno y la forma pues amplifica más la propiedad de cada cuarzo y cómo se utiliza y cómo la utilizo y cómo la pongo una manera real una manera buena o mala de ponerla es que no la existe simplemente es mucho ir como con tu intuición ir como decidiendo a dónde quieres poner y cómo quieres ir llenando tu espacio con tus cuarzos perfecto Ana pues muchas gracias y me gustaría que ahora entráramos a esta cuestión que también se oye siempre en torno a los cuarzos sobre todo cuando los acabas de digamos de ingresar a tu casa y es la cuestión de limpiarlos yo he escuchado que se utiliza agua he escuchado que luego se ponen a remojar o se dejan en agua con sal o que con este no sé palo santo por ejemplo platícanos de por qué se tienen que limpiar y cuáles serían los métodos más eficaces o los más fáciles para usar mira hay dos corrientes de pensamiento de acuerdo a la limpieza de los cuarzos por un lado hay personas muy aclamadas en el mundo cristalino que dicen que los cuarzos tienen conciencia superior y no necesitan limpieza esa es una vertiente y la otra vertiente es que son al ser pues seres de conciencia superior si llegan como a traer ciertas densidades y sostenerlas es normal que tu cuarzo se rompa que tu cuarzo se quiebre se resquebraje y demás ¿cómo limpiarlo? depende del material y de cada cuarzo hay cuarzos que no se llevan bien con agua y definitivamente se resquebrajan se desgastan se rompen incluso se desintegran si pasan periodos largos remojados entonces no todos los cuarzos son amigos del agua los que terminan en ita en la palabra ita generalmente no se llevan bien con agua amazonita sodalita en la turmalina también se deshace selenita además para eso yo lo que recomiendo es que literal abran su google y pongan cuarzos que no van en agua y va a salir un listado así gigantesco para los que sí o para si quieres como una forma sencilla de hacerlo puedes poner tus cuarzos en sal de grano en un plato ¿no? y cuando llegan de donde los hayas adquirido los puedes sentar ahí dejarlos toda la noche y al siguiente día están listos otra forma sencilla rápida fácil que no es nada agresiva con los cuarzos de repente la sal puede ser un poco cáustica es ponerlos sobre una maceta si tienes un jardincito además también ponerlos sobre el jardín sobre el pasto sobre la tierra sin enterrarlos porque si los entierras luego no salen los dejas ahí y al siguiente día están perfectos otra forma de limpiarlos es a la luz de la luna cuando hay luna llena cuando hay luna nueva ¿no? otra forma de cargarlos es con el sol ahora claro hay otros que son alérgicos al sol como las amatistas que se desgastan en color generalmente si vas a dejar tu cuarzo en el sol que no sea como por periodos muy largos no más de un día y ¿qué más? palo santo incienso de forma circular limpiando tu cuarcito esa es otra forma muy buena de limpiarlo si estás como en un apuro yo la verdad aconsejo literal bajo el agua corriente unos segundos y funciona bastante bien creo que esas son las formas que considero son más fáciles aunque hay personas que no los limpian de acuerdo dependerá ya de cada quien cada quien lo que quieran hacer oye a ver y fíjate voy a por ahí a abonar algo en cuanto a lo de la luna que hablando con una persona que también le sabe a la cuestión de la astrología me decía esto me decía justamente así de mira para que tú limpies algún cuarzo con la luna también necesitarías como tener idea de si está bien aspectada o está mal aspectada entonces para ir a la segura la segura la segura o infórmate con alguien que le sepa para que te diga cómo está aspectado la luna o mejor entonces hazlo con agua o si el cuarzo lo aguanta o con la luz del sol también entonces si tiene como su chiste y me queda claro que también y esto me da pie para la siguiente pregunta que tiene también mucho que ver con uno y aquí me gustaría entrar a la cuestión de cómo lo intencionas porque no solamente se limpian sino después también he escuchado hablar de que para ya trabajar con ellos si los vas a poner a lo mejor no sé tú me dices si los vas a poner de adorno en tu oficina o en tu casa no sé si los tengas que intencionar pero si vas a trabajar con ellos ahí es a donde se requiere la intención si se requiere ahí cómo lo haces para intencionar un cuarzo mira en mi experiencia simplemente ponerlos donde sea que los pones sin incluso intencionarlos funciona o sea eso para empezar o sea si yo soy one on one en cristales y no tengo idea si a mí me late que en esa esquina se vería bonito y como que es perfecto es perfecto si ya vas a trabajar con ellos y ya tienes como bueno yo quiero cómo trabajar la forma de hacerlo es simplemente sosteniendo con la mano que no es tu dominante es decir si eres zurdo con la derecha si eres diestro con la izquierda llevas el cuarzo al centro del pecho y le pides lo que tú quieres ¿no? oye querido cuarzo como tú le quieras ponerle puedes poner nombre si quieres ¿no? como tú quieras decirle yo quiero trabajar en en mi salud ahora al ser los cuarzos conciencias como en estados superiores por así decirlo hay que tener cuidado con lo que se pide ¿no? o sea yo no puedo pedir como como te explicaré cosas como tan terrenales porque probablemente no vea yo como el resultado ¿no? tal vez sí pero hay que tener como un poco más de entendimiento que lo que le debo de pedir a mi cuarzo sean cosas que sean por mi más alto bien y por el más alto bien de los demás ¿no? es decir si yo voy a pedir en el caso del citrino que sucede mucho es un citrino el citrino es la piedra de la abundancia es súper buena para manifestar pero de repente puede ser como un arma un filo doble ahí medio extraño porque si lo que se pide y se intenciona viene desde un lugar como muy 3D ¿no? algo muy material puede ser que dé vuelta ok a ver déjame déjame pasarlo a digamos poner este ejemplo a ver si estoy entendiendo bien lo que normalmente van a ser siempre los deseos de todo el mundo van a ser salud, dinero y amor ¿no? por ahí va a estar prácticamente la mayoría ahora no solamente con los cuarzos yo me he dado cuenta que normalmente la gente en general pedimos que se nos dé que se nos regale que nos caiga del cielo en lugar de a lo mejor pedir ¿qué tengo que trabajar para que eso me llegue? ¿qué tengo que hacer? ¿en qué me tengo que fijar? etcétera ¿es a lo que a lo que te refieres acá? ¿es de lo que estás hablando? justo así o sea tú puedes pedir por ejemplo ¿no? este quiero tener este abundancia entonces yo le voy a pedir a mí a mí no por mi más alto bien y siempre respetando el más alto bien de los demás es súper importante porque no por obtener yo lo que quiero le puedo hacer daño a otra persona ¿no? entonces siempre hay que tener como que es una es una regla universal dentro de la espiritualidad ¿no? es lo que sea para mi más alto bien y para el más alto bien de los demás eso es básico siempre que se pide yo aconsejaría de verdad hacerlo así entonces yo puedo pedir por ejemplo por abundancia y le puedo pedir a mi cuarzo que me guíe ¿no? y que me enseñe o que me muestre el camino para lograr esa abundancia esa es la acción ahí yo acciono ¿no? y yo muchas veces en algunos videítos que pongo y que hago siempre les hago el énfasis de decir accionen o sea no poner el cuarzo ahí sin hacer acción sin tomar los pasos ¿no? para llegar a ese objetivo me va necesariamente a llevar al objetivo entonces tengo que accionar entonces yo le puedo pedir a mi cuarzo ayúdame a encontrar todo aquello que me permita llegar a esa abundancia que yo sueño o que visualizo en mi cabeza y entonces ahí sí viene la magia ¿no? cada que llego a mi cuarzo entonces tomo acciones ¿no? tal vez ese día sea no sé ahorrar 50 pesos en mi alcancía ¿no? al día siguiente sea ahorrar en el súper y vi algo que me gustó pero mejor no me lo compro y mejor lo invierto ¿no? o sea como ese tipo de acciones pequeñas son las que me llevan a esa abundancia y claro claro que el cuarzo y la conciencia cristalina ayuda y es una forma como de integrarlo de hacerlo como visible y tangible ¿no? y ahora también este para no quedarnos fuera porque todavía nos faltan un par de temas más me gustaría Ana que nos comentaras en torno por ejemplo a ¿cuál sería un llamémosle kit básico o hablemos de las piedras más conocidas de las más demandadas de las que la gente suele utilizar trabajar con ellas cuéntanos para qué se utilizarían más o menos así aunque sea grandes rasgos yo sé que el tiempo pues aquí no es nuestro aliado pero creo que se puede hacer algo como para iniciados en este tema si yo fuera como a iniciar y con lo que yo inicié fue con amatista que es una piedra muy bonita que ayuda a trabajar la intuición es suficientemente suave no es como tan fuerte ni tan pesada por empezar se consigue relativamente fácil está casi en todos lados empieza desde yo creo que de 50 pesos puedes comprarte una amatista de buen tamaño ayuda a proteger también es una piedra que ofrece gran protección sobre todo aquí en la porta el cuarzo rosa es otra piedra que también es muy bonita está ahorita como siento que no la pelan mucho pero el cuarzo rosa es una piedra muy muy bonita que tiene muchos beneficios que ayuda mucho como al amor propio al amor incondicional ayuda a traer como todas estas vibras amorosas positivas bonitas a la vida de las personas incluso como amor hacia mí mismo porque si yo no me amo a mí mismo no puedo emitir ese amor hacia nadie empezando por ahí entonces si yo quiero atraer más amor a mi vida pues es importante que ese amor se refleje en mí y que yo tenga ese amor para poder entonces verlo reflejado a mi alrededor el cuarzo blanco es maravilloso es un cuarzo que ayuda a limpiar le llaman el maestro blanco es un cuarzo que es también muy común se encuentra casi en todos lados tiene un precio como súper accesible y es un cuarzo que ayuda a limpiar a redensificar atrae mucho la luz ayuda a sacar cualquier densidad que se encuentre en el ambiente también ayuda de protección es súper bonito la turmalina negra también es otro material que se encuentra relativamente fácil es súper buena para ayudarme a disipar cualquier energía negativa cualquier cosa que entre a mi hogar que a lo mejor no sea como que no resuene con mi frecuencia ¿no? me ayuda como a disiparla otro cuarzo que yo tal vez me gusta mucho la aventurina verde es una piedra súper bonita que atrae la salud que ayuda mucho a sanar el corazón es una piedra súper barata la encuentran en cualquier lado y es súper bonita también para temas de abundancia los citrinos son un poco más caros ¿no? pero si quieren como empezar a ver qué onda la aventurina es padrísima la pueden poner en su cartera la pueden traer en su bolsa de mano ¿no? y es súper súper efectiva para los temas de dinero en específico y me falta una que acabo de pensar y se me olvidó la pirita la pirita que es esta piedra dorada que parece como oro ¿no? también es relativamente fácil de encontrar por todos lados hay y es una piedra que me ayuda mucho a arraigar la energía me ayuda mucho a arraigar la energía trabaja con el primer con el primer chakra y me ayuda mucho justo a traer todo esto que está por aquí ¿no? que me anda rondando y a bajarlo de acuerdo también los jaspes el jaspe rojo es súper común lo venden en el centro es una piedra roja ¿no? de color intenso como color ladrillo la verías y no pensarías mucho de ella pero es maravillosa también para trabajar el primer chakra para trabajar el arraigo y creo que esas serían mis principales perfecto pues muchas gracias por esta respuesta por esta contribución fíjate que me gustaría comentarte algo estaba yo platicando creo que fue la semana pasada por ahí no tiene mucho tiempo con una buena amiga y me decía que ella también por cierto le gustan los cuarzos pero que tuvo una experiencia un tanto negativa con la obsidiana y que tenía que ver con cuestiones justamente de manifestaciones de llamémosle energías negativas al trabajarlas me queda claro que fue también un proceso sin embargo ella relaciona a esta piedra a la obsidiana y le tiene mucho aprecio pero si recuerda que en el momento en el que empezó a trabajar con obsidiana se empezaron a manifestar cosas un tanto negativas y extrañas en casa esto esto es común porque veo que estás sonriendo y asintiendo a ver platica es que yo tuve como un mal trip con la obsidiana tal cual estaba yo trabajando el ensueño con espejos de obsidiana los espejos de obsidiana es un dato muy curioso se utilizan en la antigüedad mexicana desde la época prehispánica la obsidiana es un vidrio volcánico y en México se trabaja muy muy bien se hacen estos espejos que son literal en forma circular y se utilizan para ensueñar el tema es que el ensueño es como un poco un alma es como algo como de doble filo ¿no? me lleva a realidades alternas pero siento que si no tienes la experiencia adecuada y no sabes realmente en lo que te estás adentrando puede incluso llegar a ser un tanto peligroso y si si abre portales específicamente la obsidiana abre portales a falsa luz ¿no? o luz pero bueno y ese es todo otro tema ¿no? sí cuando yo realicé el experimento con obsidiana negra me comentaban que necesitaban pasar 30 días de pesadillas fuertes para que el espejo se curara y entonces ya pudieras hacer como otras cosas con el espejo y con la obsidiana en mi caso particular la experiencia no fue grata no no quise seguir con ello fue demasiado fuerte y la verdad es que siento que no es para todos y eso es importante creo decirlo no todas las piedras son para todos y no lo que resuena con alguien más resuena conmigo dentro de la obsidiana es el lugar donde habita un dios prehispánico que ahorita no se me viene el nombre pero sé que ese es como su habitat y si observas como con detenimiento en algunas ocasiones si es un espejo de obsidiana lo puedes observar lo ves dentro y lo he visto y muchas veces al ser un dios pues a veces los dioses se les medio voltea la onda ese es el tema con la obsidiana o sea puede llegar a ser un poco es muy dura necesitas tener un arraigo muy 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 claro saber muy bien dónde está tu ego saber muy bien discernir hacia dónde vas y qué es lo que estás pidiendo para que no se vuelva como una cosa catastrófica si tuve la experiencia de y fue hace poco que puse por no sé por qué puse el espejo porque lo guardé o sea yo lo guardé dije no bueno esto no no es para mí y lo guardé y de pronto me dijeron ponlo en tu altar y lo puse en mi altar y sí se abrió un portal y se abrió un portal feo siento que sucede y sucede más de lo común y no por eso que le tengan miedo a la obsidiana hay personas que trabajan con la obsidiana y son felices con la obsidiana y tengo clientes que me escriben de yo duermo con mi obsidiana todas las noches y me la paso bomba y hay gente que no puede con ella definitivamente sí es un cristal es una piedra súper súper dura súper fuerte tienes que saberla utilizar perfecto Ana sí me queda claro es intensa también en sus experiencias y como tú lo decías para nuestros amigos que nos puedan estar viendo de fuera de México es muy común aquí en cualquier zona arqueológica va uno a encontrar estos espejos que menciona Ana son muy accesibles hay de todos tamaños incluso es muy sabido de este tipo de proceso que describió Ana de quedarse viendo el espejo de obsidiana y entrar en estos estados de ensoñación como ella los llamó y bueno solamente me parece genial tu respuesta porque por un lado no todos tienen la misma experiencia escuchaba yo en un viaje que acabo de hacer a finales del año pasado justamente a Chichen Itza el guía que era de origen maya decía que también utilizaban esta piedra por ejemplo para cuidar niños literalmente y que no tuvieran pesadillas entonces que les puedo decir hay gente que va a tener experiencias negativas con algo hay gente que va a tener experiencias positivas y no solamente con esta piedra sino con todo porque algo que también perdón Ana adelante adelante quería decir algo sabes que pasa en específico con los espejos de obsidiana depende mucho del tallador ok o sea el tallador lleva todo un proceso para tallar ese espejo y depende de cómo esté el tallador pues está el espejo me explico en el caso de los niños quien talla las piezas por lo general son los padres de los niños o familiares cercanos a los niños ya ok siento que por ahí puede ser que sea con otra intención con otro me explico es otro es otro manejo de la piedra entonces siento que por ahí puede ser que si es una persona cercana al niño que si es una persona que quiere al niño que tiene como una intención ya iba a ver una cuestión energética de amor impresionante el espejo exacto el espejo no sabes quién lo talló ni quién te tocó entonces ahí es como el mío es rudísimo oye a ver saliendo saliendo ya de la de la de la obsidiana y entrando en este tema hay gente que tiene pesadilla seguido que de pronto no concilian muy bien el sueño se despiertan en la madrugada y luego ya bueno regresar a dormir es un trabajal no hay alguna piedra que no sea la obsidiana que nos pueda para estar más tranquilos no que sea menos intensa que nos pudiera ayudar justamente así en específico con este tema sí claro mucha gente dice que la matista pero yo siento que la matista también es medio dura y como te decía es como cuestión de ir viendo lo que a cada quien le funciona pero si yo tuviera que hacer como una recomendación y decirte oye Nick yo creo que me gusta mucho la gata en caja azul es una piedra muy suave que es muy muy linda y es muy como infiere mucha paz la lepidolita es súper buena dentro de los componentes de la lepidolita está el litio que es uno de los minerales que se utilizan incluso en estos medicamentos para la salud mental y para la bipolaridad y para trastornos ya como pues más pesados y esa es como induce mucho al sueño ayuda a eliminar las migrañas los dolores de cabeza es súper buena para quitar como a lo mejor muchas veces no podemos dormir por preocupaciones por ese tipo de cosas y entonces lo que hace la lepidolita es ayudarme como a sacar toda esa densidad de la mente y poderla dejar a un lado para que entonces entre el sueño igual el encaje azul y la turmalina rosa me funciona muy bien con mi hija particularmente en el tema de las pesadillas ok perfecto pues muchas gracias por esta respuesta Ana y antes de que se nos acabe el tiempo me gustaría también que nos hablaras aunque sea también de manera así muy muy superficial introductor y etc porque la información de Ana va a estar en la descripción del video ahí van a estar los enlaces para que puedan ir a su sitio de Instagram de Star Crystal Dust y en fin que puedan contactar con ella y todo pero y ella tiene mucha información también en el Instagram con contenidos digamos más a profundidad o con más amplitud me gustaría tocar el tema de las rejillas de algún ritual que nos puedas compartir de manera sencilla y práctica las rejillas son súper bonitas son mapeos cristalinos para traer intenciones o protecciones me gusta mucho la rejilla que va intencionada como a la protección del hogar o a la protección de la familia o a la protección de alguna persona que se encuentre en un estado como no tan favorable en algún momento la rejilla puede ser de un beneficio maravilloso es importante decirles que no es necesario tener muchos cristales para hacer una rejilla y que lo pueden hacer incluso con cosas que tengan cerca en su hogar como pueden ser este no sé varitas de canela hojas de laurel también funcionan flores y si tienen una pieza central de cristal es lo ideal puede ser una esfera puede ser un generador puede ser un corazón lo que ustedes quieran y lo que se hace es se toma el cristal y se escribe por ejemplo protección para el hogar y pones tus apellidos puedes poner los apellidos de tu hogar o sea de tu casa de tu familia pones la piedra al centro y de ahí vas formando con piedras alrededor como una especie de escudo para ir protegiendo puedes utilizar turmalina si no tienes turmalina puedes utilizar canela puedes utilizar lentejas las lentejas traen abundancia puedes utilizar manzanilla hojas de laurel que son maravillosas y atrás de las hojas de laurel puedes ir escribiendo también lo que necesitas para esa persona o para esa situación en particular si tienes algún tema que resolver algún problema laboral algún problema con tu familia algún problema con tu pareja pedir qué es lo que quieres en las hojas de laurel puedes ir escribiendo con una pluma y hacer tu rejilla dentro de la página hay una como parte que dice grid que ahí pueden ver cómo es el ejemplo de cómo quedaría una rejilla digo aquí no se puede como enseñar como bien pero si buscan rejillas con cristales en google también va a salir un ejemplo digo más o menos para que tengan un mapa mental de cómo quedaría y al final lo que se hace es dejar esa rejilla durante 48 24 48 horas a veces una semana depende de lo que tú sientas y si lo hiciste con las hojitas de laurel puedes después quemar esas hojitas y tirarlas como al viento o tirarlas en algún bosque o llevarlas como algún riachuelo que te venga o algún jardín bonito esa es una forma como de de hacer una rejilla de protección una rejilla de abundancia una rejilla para tratar de resolver alguna cuestión alguna algún problema que tengas en tu pareja o algún problema que tengas con algún familiar o alguna cualquier situación que te esté como tal vez aquejando en ese momento las rejillas son una forma como muy bonita de trabajar con ese tipo de energías y con la energía cristalina y Ana ya prácticamente nos estamos despidiendo así es que para mí ha sido un placer tenerte por acá el día de hoy con nosotros de verdad y yo quiero decirte que soy la primera persona que aprende no solamente en esta ocasión yo no sé gran cosa pero de lo poco que sé yo creo que una muy buena parte lo he aprendido de ti así es que te agradezco y bueno pues decirles recordarles a nuestros amigos que nos ven que nos dejen sus comentarios sus experiencias sus opiniones si quieren hacer algún aporte bienvenido es en toda la parte de comentarios de esta transmisión a que se suscriban al canal a que nos regalen un me gusta ya saben que activen la campanita y todo esto que nos hace llegar justamente a más personas llevarles esta información y ya para finalizar me gustaría también entonces subrayar algo por si hay alguna persona que esté no sé si decir no entendiendo pero que esté con una idea creo yo equivocada desde tu perspectiva porque yo que les dijiste amplifican les llamaste amplificadores a los cuarsos esto me hace pensar que no es que el poder digamos así que la magia venga de ellos sino es que tú estás de alguna manera transmitiendo algo y ellos te amplifican es como si fueran tu caja de resonancia si tú fueras un instrumento es una más bien me gustaría decir lo que es como una energía compartida cuando cuando un cuarzo llega a tu vida cuando resuena contigo cuando te llama la atención cuando lo ves y dices no bueno es que yo quiero ver esto así horas es porque tiene un mensaje para ti y todas estas herramientas tanto las herramientas cristalinas como las incluso las plantas de poder se pusieron en esta tierra para poder despertar el potencial y poder despertar la conciencia de las personas es una simbiosis la que se da es si mi intención mi intención mágica y la intención mágica del cristal haciendo una química perfecta para para despertar mi potencial para para despertar mi capacidad y para despertar mi conciencia pues muchísimas gracias Ana muchas muchas gracias por todo tu aporte el día de hoy y te regreso ahora sí que el micrófono para que nos des tus conclusiones para que te despidas no pues muchísimas gracias te agradezco un montón que hayas me hayas contactado que haya de alguna forma resonado el mensaje en ti no y que gracias a ti bueno entonces se replique esta señal y llegue a otras personas que tal vez no saben o les interese o o les les haga resonancia por ahí te agradezco un montón creo que lo que estás haciendo es muy padre no y efectivamente es es interesante como todo al final se conjunta en la vida para llevarte a tu a tu propósito y entonces pues se me hace muy padre que estés haciendo esto y yo feliz de que pues me hayas invitado y feliz de que te haya resonado el mensaje y de alguna forma te sientas como pues en la misma en la misma página y se pueda platicar de esto y haya sido como una plática tan tan bonita y ojalá y a alguien que la escucha le resuene y le llegue y se sienta con pues con esa con esa curiosidad de descubrir más su potencial de despertar su conciencia a través de los cristales y de todo lo que nos ofrecen pues nuevamente muchas gracias Ana gracias por todo los datos insisto para que la contacten y la sigan en sus redes están aquí en la descripción del video les agradezco mucho también a todos ustedes el favor de su atención y bueno pues nos vemos próximamente en una emisión más aquí en revela tu magia gracias por todo hasta la próxima chao hemos permanecido en la sombra bastante tiempo pero ha llegado el momento de conectarnos con nosotros mismos y encontrar nuestra propia luz el camino siempre ha sido tú la respuesta y la verdad siempre han estado en ti despierta siente tu corazón y todo el amor que tú eres observa y date cuenta que tus pensamientos y emociones forman tu realidad de que todo está unido todos somos una sola conciencia así que ilumina al mundo con tu esencia exprésate baila canta juega ama vibra alto no tengas miedo reconoce lo que eres y revela tu magia 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 revela tu magia